¿Cómo están? Qué bueno, quiero invitarle a mi hermano a que abra su Biblia En Efesios, por favor En el capítulo 5 Vamos a leer, por favor, el versículo 1 y 2 ¿Todos lo tienen? Efesios 5, 1 y 2 Este día yo quiero compartir con usted Un tema que se llama Y que se llama el Dios de Gracia Y que está dentro de la serie Conociendo a Dios Efesios 5, 1 y 2 Dice así Sed pues imitadores de Dios como hijos amados Y andad en amor como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante El Dios de Gracia El Dios que se entrega Vamos a hablar De este atributo de Dios De su gracia Hablar de Jesucristo De la persona de Jesús Es hablar de entrega ¿Verdad que sí? Una entrega como ninguna Que es impulsada por Su amor incondicional Su entrega incondicional Que sólo Él tiene Y la razón por la cual Jesús Dios Tiene amor y entrega Incondicionales mi hermano Es porque Él es Lleno de gracia Todos los atributos de Dios Son perfectos Pero su gracia Resalta de manera especial Porque su gracia lo impulsó A entregarse Tomando el lugar del pecador Y recibiendo el castigo Que a éste le correspondía En cuestiones de derecho Me pareció muy interesante Una definición de lo que es gracia Gracia es el beneficio Don y favor Que hacían los soberanos Sin merecimiento Particular Según los casos Que se reflejaban En la legislación Que en ese tiempo Estaba vigente Era una concesión Gratuita De un soberano Sobre alguien Que merecía Un castigo Pero ellos otorgaban Perdón por gracia Del castigo Eso es en cuestión de derecho Me pareció interesante El hecho de que dice Inmerecido La Biblia dice Que nuestro Dios Es el Dios De toda gracia ¿Lo han leído? Esto está en Primera de Pedro 5.10 Nuestro Dios Es el Dios De toda gracia Toda La palabra gracia En ese versículo Como en otros Del Nuevo Testamento Es la palabra Haris En griego Algunos la dicen Yaris Hay un carro por ahí ¿Verdad? Que se llama Yaris Significa gracia Y significa Como gratificante De manera o acción Significa también Congraciarse Significa donativo Significa un favor Y tiene una connotación Este significado De gracia De manera específica Que dice Que la gracia Es una actitud favorable Que causa gozo Al que la otorga ¿Sabías que Dios Cuando tuvo gracia Por ti y por mí Fue causa de gozo Para Él? Fue causa de tristeza Ver a su hijo Sufrir en la cruz Pero saber Que a través de eso Tú y yo Íbamos a ser rescatados Del pecado Eso fue causa De gozo para Él La gracia Es una actitud favorable Que causa gozo Al que la otorga Hay maneras diversas En las que La gracia de Dios Se manifiesta Sobre el hombre La Biblia Describe algunas de ellas Y una de ellas Es la gracia de Dios Sobre la personalidad De alguien Fíjate lo que se decía De Jesús Cuando era un niño Cuando Jesús era un niño Se decía lo siguiente Y el niño crecía Y se fortalecía Y se llenaba De sabiduría Y la gracia de Dios Era sobre Él La gracia de Dios En la personalidad Eso lo dice Lucas 2.40 Hay una manera más En la que la gracia de Dios Está sobre los hombres Y es La gracia de Dios En los actos En cómo nos comportamos Dice un versículo En la palabra de Dios De manera que Exhortamos a Tito Para que tal Como comenzó antes Así mismo acabe También En vosotros Esta obra de gracia Así como estás actuando Tito Le decía Pablo Así continúa Que la gracia de Dios Este En lo que haces El favor de Dios Este ahí En lo que haces Una tercera forma Que La Biblia menciona Donde reposa también La gracia de Dios En el hombre Es la gracia de Dios En la manera de hablar También se decía De Jesús Y todos Daban buen testimonio De Él Y estaban Maravillados De las palabras De gracia Que salían De su boca Y decían Y decían No es este El hijo De José Eso lo dice Lucas 4 22 Hay un versículo Más al respecto Que dice Sea vuestra palabra Esa es una Esa es una exhortación Para ti Y para mí De parte de Dios Sea vuestra palabra Siempre con gracia Así como Dios Pone el favor Suyo Sobre ti Que tú lo pongas En otros Aún en tu manera De expresarte Eso significa Sea vuestra palabra Siempre con gracia Sazonada con sal Para que sepáis Cómo debéis responder A cada quien A cada uno Para que tengas La gracia Y la sabiduría De Dios Sobre ti Y sepas hablar Eso lo dice Colosenses 4 6 En todos estos Ejemplos que le di La palabra Gracia Significa lo mismo El favor de Dios Sobre el hombre Sobre la mujer La palabra Haris La palabra griega Y es La influencia divina Sobre el corazón Y su reflejo En la vida Tú puedes reflejar En la vida En Cómo te comportas Cómo hablas Y lo que haces De que está en ti El favor de Dios Porque el favor de Dios Es la influencia divina Sobre el corazón Del hombre Y su reflejo En la vida La gracia de Dios Mis hermanos Tiene características Y de hecho De hecho déjeme decirle Que la gracia La gracia de Dios Es un Un tema Que es muy profundo Yo pienso Que para estudiar Este tema Hermano Usted necesitaría Si usted se pone A estudiar Y se mete De lleno A estudiar La gracia De Dios Usted va a necesitar Mucho tiempo Yo quise Enfocarme En las características Que sobresalen De manera muy especial En la gracia En el Dios En el Dios En el Dios de la gracia Y vamos a verlas Miren La primera característica De la gracia De Dios Es que es eterna Diga conmigo Es eterna Eso es La gracia de Dios Es eterna Fue ideada Fue ideada Antes de ser Empleada Y fue propuesta Antes de ser Impartida Vaya conmigo Por favor Si es tan amable A Juan Capítulo 1 Evangelio de Juan Vamos al Evangelio Según San Juan Capítulo 1 Vamos a leer El verso 14 Por favor Dice así Juan 1 14 ¿Lo tiene? Muy bien Dice Y aquel verbo ¿Quién es el verbo? Hay gente Que nos visita Por primera vez Si nunca Han escuchado Algunas palabras Como estas De la Biblia Vamos a tratar De explicarlas ¿Verdad? Para que Entendamos Que estamos viendo Y aquel verbo Se refiere a Jesús Fue hecho ¿Qué? Carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del Unigénito del Padre ¿Lleno de qué? De gracia Y de verdad Juan Dio testimonio De Él ¿Cuál Juan? El apóstol El bautista Está escribiendo Juan el apóstol Pero está hablando De Juan el bautista Dice Verso 15 Juan dio testimonio De Él Y clamó diciendo Este es Quien yo decía De quien yo decía El que viene Después de mí Es antes de mí Porque era primero Que yo Porque de su plenitud Tomamos todos Y gracia Sobre gracia Pues la ley Por medio de Moisés Fue dada Pero la gracia Y la verdad Vinieron por medio De quien De Jesucristo A Dios Nadie le vio jamás El unigénito Hijo Retomo Perdón A Dios Nadie le vio jamás El unigénito Hijo Que está en el seno Del Padre Él le ha dado A conocer Así es como Se debió haber leído ¿Verdad? En este pasaje Mis hermanos Están encerrados Muchos aspectos Con Con respecto A esta característica De que la gracia De Dios Es eterna Vamos a ver ¿Por qué? Fíjese nuevamente Lo que dice El verso 17 Que usted y yo Acabamos de leer El verso 17 Dice La ley Por medio de Moisés Fue dada Pero la gracia Y la verdad Vinieron por medio De Jesucristo Mire Después de leer esto Hay quienes pudieran Cuestionarse lo siguiente Puede haber Quien lo haga La gloria Perdón La gracia Vino a formar Parte del carácter De Dios Hasta que Jesucristo Se manifestó En la tierra ¿Cuántos creen Que no? Yo también Creo que no A partir de entonces Me refiero Cuando Jesús vino ¿Es que Dios Se convierte En el Dios De gracia? Diga conmigo No La respuesta Es no Porque Él es Dios de gracia Desde siempre Desde siempre Vamos a ver Algunas razones Por ejemplo En tiempos De Noé La Biblia Dice en Génesis Por el capítulo 6 Que a Dios Le dolió ¿Cuántos saben Que a Dios Le duele La maldad Del hombre? Dice en Génesis 6 Que a Dios Le dolió La maldad Del hombre A tal grado Que Él dijo Raeré de sobre La faz De la tierra A los hombres Que he creado Desde el hombre Hasta la bestia Y hasta el reptil Y las aves Del cielo Pues me arrepiento De haberlos hecho La palabra Arrepiento Aquí No significa Que Dios Se equivocó Significa Que a Dios Le dolió En su corazón Que el hombre Tomara el camino Equivocado Eso se refiere Pues me arrepiento Me duele En mi corazón De haberlos Hecho Porque se desviaron Y el verso 8 De Génesis 6 Dice Pero noé Ayó Gracia Ante los ojos De Jehová La palabra Gracia En ese verso De Génesis Es la palabra Favor La palabra Gen Del hebreo Antiguo Que significa Favor Significa también Miren lo que es Es doblar O inclinarse Con bondad Hacia un inferior Eso es Favor La palabra Gracia Aquí en Génesis Es conceder Es apiadarse Es ser compasivo Es dar Y es favor También Esto nos habla De que Están perfectamente Conectados Los significados De gracia En el antiguo Testamento Y gracia En el nuevo Testamento ¿Verdad? Entonces mire Habiendo Dios Decidido Destruir A todas las criaturas Por la maldad En la tierra Se inclinó Con bondad Hacia Noé Y lo salvó A él Y a su familia ¿No le suena familiar Eso? Dios se inclinó Con bondad Hacia un hombre Que creyó en él Y de En medio de toda La destrucción A él Si lo salvó Tuvo gracia De Noé La gracia De Dios Es eterna Vaya conmigo Por favor Hermano Al Salmo 32 El Rey David Escribió Este Salmo De una manera Obviamente Él era un poeta ¿Verdad? Pero él Escribe Este tipo De cosas También porque Conocía El corazón De Dios Salmo 32 Verso 1 y 2 ¿Lo tiene? Muy bien Dice así Vamos a estar viendo Muchos versículos Para corroborar Todo esto Obviamente En la palabra De Dios Dice así Salmo 32 1 Bienaventurado Aquel Cuya transgresión Ha sido ¿Qué? Perdonada Y cubierto Su pecado Fíjese Hermano David Conocía Que el requisito De Dios Era un sacrificio Para que Él perdonara David Vivió Antes que Cristo Viniera ¿Sí o no? A David Ni por aquí Le pasaba En una manera Digamos Natural Que Dios Iba a manifestar Su gracia A través de Jesús Pero David Como conocía El corazón De Dios Él era un hombre Conforme a su corazón Él sabía Que Dios Aunque se le ofreciera Un sacrificio Imperfecto Aún así Él perdonaba Y todo ese Ese grupo De sacerdotes Que estuvieron En el entorno De David David sabía Que muchos de ellos Ofrecían sus sacrificios Nada más Por nada Por no más Y David decía Dios perdona De todos modos Aunque su ley Es exigente Y pide Y pide un sacrificio Y el sacrificio No es perfecto Delante de él Dios derrama De su gracia Eso quiere Dar a entender David Dice el verso 2 De Salmo 32 Bienaventurado El hombre A quien Jehová ¿Qué? No culpa De iniquidad ¿Por qué? Dice Porque en cuyo Espíritu No hay engaño ¿Sabía usted Que Dios Desde siempre Puede ver El corazón Del hombre? Y si él Si él En el pasado Pudo ver El corazón Del hombre Mientras le sacrificaba Un animal Dios podía decir Este hombre Lo está haciendo Con sinceridad Y aunque el animalito No cumple los requisitos Que yo pido Trae una pata Quebrada ahí Aún así Por el corazón De esta persona Porque no tiene Otro corderito Yo voy a tener Gracia delante Porque Dios Ve el corazón David entendía eso Desde antes Que Cristo Viniera Por eso se expresa Así en este salmo Jesucristo Por su entrega Y sufrimiento Vino a ser La máxima Expresión De la gracia De Dios En la tierra ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos creen que sí? Cristo fue La máxima expresión De la gracia De Dios En la tierra Pero su lugar Como hijo de Dios Jesús No lo tomó Cuando él vino A la tierra El lugar Que Jesús Tomó Cuando vino A la tierra Fue el lugar De hijo Del hombre ¿Sí o no? Porque se hizo carne ¿Pero por qué Dice se hizo carne? Porque ya existía Cuando vino A la tierra Tomó el lugar De hijo Del hombre Pero él ya Era el hijo De Dios Jesús No era mitad Hombre Y mitad Dios Era todo Dios Y todo Hombre Lea de nuevo Mi hermano Por favor Juan De nuevo Por favor Evangelio de Juan 1 Capítulo 1 Vamos a ver Nuevamente El verso 15 Para reafirmar Esto Jesús Es el hijo De Dios Desde siempre Dice Juan 1 15 Juan dio Testimonio De él Y clamó Diciendo Este es De quien Yo decía Dice Juan El Bautista A este Yo me refería Cuando les decía Que iba a venir Alguien De parte De Dios Es el que Viene Después De mí Pero Él es Antes De mí Porque Era que Primero Que yo Lea por favor El verso 1 y 2 De Juan 1 Los primeros Versos De Juan 1 Dice En el principio Era el verbo Porque le dicen A Jesús El verbo Porque un verbo Es la acción Es la palabra Hecha acción Dios habló La palabra Y el que La accionó La puso En acción Fue Jesús Por eso Es el verbo En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Yo le pregunto ¿Cuál principio? El Génesis Desde el Génesis Era Cristo Y Cristo Era con Dios Y Cristo Era Dios Este era En el principio Con Dios Eso Significa Literalmente Él ha estado Desde siempre Con el Padre Cuando Dios Creó al hombre Ahí en Génesis Dice Hagamos al hombre A nuestra imagen A la imagen Del Padre Del Hijo Y de su Espíritu Por eso dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen Porque ya estaban ahí Antes de que tú y yo Fuéramos Ni siquiera un embrión Ya Jesucristo Estaba a la diestra Del Padre ¿Cuántos creen eso? Porque si no lo creen Entonces Voy a creer Que es de una secta Por ahí Los hombres Que anunciaron La venida De Cristo Como Redentor Estaban conscientes De su preexistencia Y lo reconocían Como tal Tanto Juan el Bautista Como Juan el Apóstol Tuvieron la experiencia De mirar Cara a cara Al eterno Hijo de Dios Al eterno Hijo de Dios Que fue hecho hombre Jesucristo Ha reinado Desde siempre A la diestra De Dios Al lado del Padre Y es uno con Él Y es uno con su Espíritu Y esa realidad De que Cristo Siempre ha existido Confirma que el corazón De Dios Siempre ha estado Lleno de gracia ¿Amén? Siempre Yo no sé Cómo pueden existir Grupos religiosos Que tienen aún La venda En los ojos Atreviéndose a negar Que Cristo sea Dios ¿Cómo tienen entonces Planeado Hacerse de la gracia De Dios? Yo no sé cómo ¿Quieren la gracia De Dios sin Jesús? No sé cómo Piensan hacerle ¿Verdad? Vaya conmigo Por favor hermano Ahora a segunda A los tesalonicenses Capítulo 1 Segunda carta A los tesalonicenses Capítulo 1 Versículo 12 Estamos Estamos confirmando Que la gracia De Dios Es eterna Dice así Repito Segunda Tesalonicenses 1 12 Para que El nombre De nuestro Señor Jesucristo Sea glorificado En vosotros Y vosotros En él Por la gracia De nuestro Dios ¿Y de quién más? Y del Señor Jesucristo ¿Por qué los menciona A los dos? Porque ambos Padre e hijo A través de los dos La gracia Es enviada Hacia el hombre La gracia Viene tanto Del padre Como del hijo Y además Esto que usted Y yo Estamos leyendo Constituye La divinidad De Cristo Es un testimonio Es un testimonio De que Cristo Es Dios También Segunda De Timoteo Por favor Mi hermano 1 9 A través De la Biblia Es como Nos enriquecemos ¿Verdad? En los temas Que surgen Que surgen Del carácter De Dios Segunda De Timoteo 1 9 Dice así Quien nos salvó Y llamó Con llamamiento Santo No conforme A nuestras obras Sino según El propósito Suyo Y la gracia Que nos fue Dada en Cristo Jesús Antes de los Tiempos De los siglos El plan En el corazón Del padre Mi hermano De enviar A su hijo A morir En la cruz Por ti Por mí Fue desde antes Que el mundo Fuera O que el mundo Existiera Dice aquí Y la gracia Que nos fue Dada en Cristo Jesús Fue antes De los tiempos De los siglos ¿Qué significa Siglos aquí? Es la palabra Griega Que significa Universo Antes que el Universo Existiera El padre Ya había pensado En derramar Su gracia A través de Jesús Eso comprueba Que Cristo Ya existía Ya tenían el plan Ellos Una versión En inglés Traducida al español Dice claramente Antes que el mundo Comenzara La gracia De Cristo Derramada A nosotros Desde antes Que el mundo Comenzara Como diría Un mexicano Desde en Antes ¿Verdad? La segunda Característica De la gracia De Dios Es que es Gratuita Vaya conmigo Efesios 2 Hermano Ahora Por favor Efesios 2 8 La gracia De Dios Es Gratuita Efesios 2 8 Dice Lo tiene Muy bien Dice Porque por Gracias Sois que Salvos Por medio De la fe Y esto No de vosotros Pues es que Me lo dice fuerte Por favor Don Dile al que Está a tu lado Don No que le digas Don a él Sino Don Es un don De Dios No por obras Para que nadie Presuma nada ¿Verdad? Eso significa ¿Qué es la palabra Don? Mis hermanos Ustedes lo saben Es la palabra Doron en griego Que significa Regalo Significa presente Significa ofrenda Y obviamente Significa también Sacrificio Porque algo que se regala Es algo que se sacrifica ¿Sí o no? Si no te costó a ti Entonces ¿Cómo lo regalas? Si no te costó Nada mal lo pasas Pero cuando te cuesta Es realmente De parte de ti Un regalo Cuando tú regalas algo Sacrificas parte De tu dinero Para comprar ese regalo ¿Sí o no? Tienes que pagar Pero la persona Que lo recibe El único sacrificio Que tiene que hacer Es decir gracias ¿No? ¿Qué sacrificio? Pero va a decir gracias Si es que valora Que ese regalo Tuvo un costo Porque si no lo valora ¿Cómo va a decir gracias? Imagina el agradecimiento Que debemos expresar Aquel Que no pensó En darnos un pequeño obsequio Te traje un pequeño obsequio No Él dio a su hijo Porque amó De tal manera al mundo Que ¿Qué? Que dio ¿Verdad? Para que todo aquel Que cree en su hijo No se pierda Más tenga vida eterna Ese es el regalo de Dios ¿Cómo ves? Imagínate De qué tamaño Deben ser nuestras expresiones De gratitud Aquel que nos dé un regalo De ese tamaño Imagínalo Decir que la gracia Es gratuita Suena redundante No le voy a decir Válgame la redundancia No se lo voy a decir Porque Decir que la gracia Es gratuita Suena redundante Pero en el fondo No lo es Vamos a ver por qué Le voy a decir por qué Mire Porque debido a que Hasta esta fecha Y en nuestra época Mucha gente Sigue engañada Creyendo que Los méritos humanos Tienen que ver Con su obtención ¿Si me expliqué? Mucha gente En la actualidad Sigue engañada Creyendo Que los méritos humanos Tienen que ver Con la obtención De la gracia Por eso tenemos Que reafirmar Una y otra vez Que la gracia es Gratuita Hay millones De personas Ingenuas E ignorantes Lo digo sin ofender Ignorantes De las verdades bíblicas Que persiguen La gracia de Dios Con sus Obras por delante Creen que la gracia De Dios Está allá Y hay que Alcanzarla Hay que correr Por ella Llevando algo A cambio Y van detrás De ella Pero eso es Una visión De engaño Porque en realidad La gracia Viene detrás De nosotros Y nos Alcanza ¿A cuántos De ustedes Cristo los encontró? Muchos dicen Yo encontré A Cristo Hermano ¿Estaba perdido Jesús o qué? ¿Quién es el que Estaba perdido Jesús o tú? Él nos encontró A nosotros La gracia Nos persiguió Hasta que nos agarró Y nos alcanzó ¿Y dimos algo a cambio? No, nos llegó De sorpresa Ay Gracias Pero muchos Llevan sus obras Por delante Creyendo que eso Es necesario Para la obtención De la gracia Desde hace siglos El liderazgo religioso De todo tipo De liderazgo religioso Que se percata De esta ignorancia De que la gente No sabe Que la gracia De Dios Es gratis Lejos de guiarlos A la verdad De la Biblia De que no cuesta La gracia de Dios Por eso es un regalo Lejos de llevarlos A esa verdad Sacan provecho De ellos Deliberadamente ¿Sí o no? Mucha gente Se fue a pie Muchos descalzos A lugares Aquí en Jalisco Porque se les puso Una penitencia ¿Sí o no? Para adquirir ¿Qué? La gracia De alguien ¿Por qué? Porque no conocen En qué grado Se entregó A nosotros La gracia De Dios Yo estoy Investigando Mis hermanos ¿Qué es una Indulgencia? Mire La palabra Indulgencia Viene del latín Indulgentia Y significa Bondad Significa Benevolencia Escuche Significa Gracia Significa Remisión Remisión ¿Qué es remisión Para nosotros En la Biblia? Remisión A Jesús Le llamamos El Redentor El que fue El pago Por nuestra remisión De nuestros pecados Porque remisión Es borrar Los pecados ¿Sí? Y dice La El significado De lo que es Una indulgencia Que es la remisión Parcial O total Depende de como El líder lo quiera Del castigo Temporal Que aún se mantiene No se ha quitado Ahí está Por los pecados Después de que La culpa ha sido Eliminada Por absol Absolución Que es una Indulgencia Entonces de acuerdo A este significado Es Un papel Que Hace valer A quien tú Se lo muestras Que el castigo Que ibas a recibir Ya no lo tienes Que recibir Todo Y depende De cuántas Compres Dejas de recibir Todo el castigo Es una remisión Los primeros Antecedentes De las indulgencias De la práctica De ellas Remontan Al siglo Tres Y en aquella época Cualquier persona Podía comprar Una indulgencia Podía comprar La remisión De su castigo Fíjese nada más Podían comprar Una indulgencia Ya sea para Sí mismos O para sus Parientes muertos Que permanecían En el purgatorio Era concedida Por determinados Representantes De la iglesia Y bajo ciertas Condiciones La práctica De las indulgencias Así como su Formulación Fue variando Fue cambiando Evolucionando En el curso Del tiempo La doctrina Protestante No la aceptaba La indulgencia Por considerar Que carecía De fundamento Bíblico Por eso No la aceptaban En tiempos De la reforma 1516 El año Se dice Que un fraile Enviado Por el liderazgo Religioso Llamado Johann Tetzel Lo habían Mandado Para vender Indulgencias Con el objetivo De financiar La edificación De la basílica De San Pedro En Roma Imaginen Martín Lutero Vio el tráfico De indulgencias Vende y vende Indulgencias Para sacar dinero Y construir La basílica En Roma Les quedó bonita ¿Verdad? Y vio el tráfico De indulgencias Martín Lutero Como un abuso Que podría confundir A la gente De despegar Sus ojos De la gente Del verdadero Arrepentimiento Y confesión De pecados ¿Por qué? Porque no tenían Por qué arrepentirse Ni confesar Sus pecados Sinceramente Si podían Comprar Una indulgencia Martín Lutero Vio eso Como un abuso Y predicó Sermones En contra de ellas Su enojo Creció tanto Que fue la ocasión Cuando él hizo Sus 95 propuestas Sus tesis Y las pegó Ahí en la catedral En Alemania En el pueblo De Wittenberg Las pegó En la puerta Y él Confrontó A los líderes Y les dijo Si eso que yo puse En la puerta De ustedes Que estoy apoyado En la Biblia Para hacerlo Ustedes Me confirman Con la Biblia De que no es cierto Lo que yo escribo Yo me retracto De lo que escribí ahí Pero nadie Le hizo frente Nadie Las tesis Condenaban La avaricia Y el paganismo En la iglesia Como un abuso Y pedían Una disputa Teológica En lo que Las indulgencias Podían dar Martín Lutero Decía A ver Vamos a discutirlo ¿Por qué están Vendiendo eso A la gente? ¿Por qué les venden La remisión? ¿Por qué? Hay algo más profundo Acerca de esto Que le voy a leer Mi hermano Para que vea usted Al grado Al que Ha llegado La forma en que El hombre Usa La gracia de Dios La usa en sus Cree que la usa En sus propias manos Lo que le voy a leer Es el código De derecho canónico Que define La indulgencia En estos términos La indulgencia Es la remisión Ante Dios Escuche bien Ante Dios De la pena temporal De los pecados Ya perdonados En cuanto a la culpa Que un fiel Dispuesto Y cumpliendo Determinadas condiciones Consigue Por mediación De la iglesia La cual Como administradora De la redención Distribuye Y aplica Con autoridad El tesoro De las satisfacciones De Cristo Y de los santos Administradora De la redención Esto es el código De derecho canónico Que se escribió No en el siglo III Se escribió En 1983 Hace unos pocos años Usted podría Preguntarse ¿Qué intención Tienes Julio? Mencionar esto Para juzgar Deliberadamente A un grupo Específico Y burlarte De ellos No La intención Mis hermanos Es enunciar Que hay gente Que se atreve A vender la gracia Todavía Y anunciar Que la Biblia Dice que es gratuita Vaya conmigo A Miqueas 3 Por favor Con esto Yo le voy a confirmar Que mi intención No es juzgar Alguien Específicamente Miqueas 3 Verso 9 ¿Lo tiene? Dice así Está casi al final Del antiguo testamento Dice Miqueas 3 9 Oida ahora esto Aquí está hablando Dios Le voy a preguntar A usted A quien le está hablando Conforme leamos Usted me dice A quien le está hablando Dios Oida ahora esto Jefes de la casa De Jacob Y capitanes De la casa De Israel Que abomináis El juicio Y pervertís Todo el derecho Que edificáis Hación con sangre Y a Jerusalén Con injusticia Verso 11 De Miqueas 3 Sus jefes Juzgan por qué Por cohecho Cobran por Decir que está bien Y que está mal Y sus sacerdotes Enseñan por precio Y sus profetas Adivinan por Dinero Y se apoyan En Jehová Diciendo No está Jehová Entre nosotros Es una pregunta No está Jehová Entre nosotros No vendrá mal Sobre nosotros Mis hermanos A quien les está Hablando Dios Aquí A los líderes Religiosos De Roma A quien A los líderes De Israel Ya vio como No me estoy Refiriendo a un Grupo en específico Ah ya sé A quien estás Criticando Julio No La Biblia dice Que el tráfico De la gracia De Dios De las bondades De Dios Querer vender Las bondades De Dios Ya se realizaba Antes que Cristo Viniera Antes que se empezara A vender indulgencias Por parte de ese grupo Religioso Ya se vendía La gracia de Dios En el templo De Dios Esto mis hermanos Ocurre en todas partes En todas partes Esta ofensa grave De decir Yo soy administrador De la redención Que tremenda abominación Es eso Esta ofensa Tan grave De hacer negocio Con las bondades De Dios Y de la gracia De Dios Ya se practicaban Desde antes Del cristianismo Desde antes Del catolicismo Ya se practicaba Mucha gente Hoy enciende Su televisión ¿Verdad? ¿Cuándo Cienes televisión? Gloria a Dios Mucha gente Hoy enciende Su televisión Buscas un canal Cristino Cristiano Perdón Te enlazas Sale un profeta Y hay gente Que espera el momento Viendo la tele Cuando salga el profeta A ofrecer ¿Qué? Indulgencias Manda tus 20 dólares Hermano Y nosotros vamos a orar Para que tú recibas Tu milagro de Dios O sea que ellos Administran los milagros De Dios ¿Se fija Cómo son administradores De la redención? Ellos le van a decir A Dios Señor Este ya dio Sus 20 dólares Pásale su milagro Para que siga dando Y Dios arriba ¿Quién más dio Para que sigan Cooperando aquí Para construir Su basílica? El tráfico De la Venta De las bondades De Dios Ya existía Antes Que Martín Lutero Lo denunciara ¿Por qué Mis hermanos? Porque siempre Ha habido gente Que no está Convencida De que la gracia De Dios Es que Gratis ¿Ya vio por qué No suena redundante? Porque en lo profundo No lo es Hebreos 4 16 Dice Acerquémonos Pues como Confiadamente Al trono De la gracia Para alcanzar Misericordia Y hallar gracia Para el oportuno Socorro ¿Quién se puede Acercar al trono De gracia? Tú y yo Di conmigo Yo Yo Es gratis Puedes llegar A tu casa Si estás acongojado Por una situación Y si no lo estás También puedes Acercarte Y decirle Señor Yo quiero Estar sentado A tus pies Yo quiero recibir De tu gracia De tu favor Que es lo que Realmente me satisface Y dice la Biblia Que podemos Acercarnos Confiadamente No con miedo A ver si me dan Una indulgencia A ver si me la firman Que engaño Que abominación Aún en Israel Llegar con un sacerdote En el tabernáculo Y decirle Oye ¿Me puedes profetizar? Si son Dame tres gallinas Y dos puerquitos Y te profetizo Lo que quieras Traficar las bondades De Dios La palabra gratuito Es muy común Para nosotros Tú ves un letrero Que dice Ven a ver la película Palomitas gratis Todos vamos A las palomitas gratis ¿No? ¿O no? Donde ves En la palabra gratis Ahí está lleno Le voy a decir El pastor Olivares Estaría bueno Poner afuera Un letrero ¿Verdad? Gracias de Dios Gratis No, pues se llena aquí La gente va a decir Gratis Pues vamos Pues es gratis Fíjense La palabra gratis Es muy común En nuestro lenguaje Pero lo que es interesante Es que la raíz De la palabra gratuito Viene de la misma raíz Que la palabra gracia Por eso tú podías decir Es una redundancia Eso Julio La gracia es gratis En el fondo Ya ve usted que no Cuando se dice Que una cosa es gratuita Quiere decir Que el que la recibe No tiene derecho Alguno sobre ella Que no se le adeudaba No la debes Te dan tus palomitas Gratis Y no tienes que sacar Las monedas Para pagar La verdad No No se te adeuda Eso Que se te está dando Porque es gratis Le llega como simple caridad Y al principio Ni la pidió Ni la deseó Por ejemplo Tú Haces una fiesta Cada año Para celebrar Tu cumpleaños Les encanta ¿A poco no? A muchos Les gusta hacer fiestas De cumpleaños Porque les llevan regalos Pero hay unos Que son verdaderos amigos De sus amigos Y dicen Yo voy a hacer mi fiesta Para que mis amigos Vengan a celebrar Conmigo un año más No importa Que no traigan regalo No en serio Lo estoy diciendo en serio Yo sé que tú No eres así Pero No importa Que no traigan regalo Y sinceramente Lo dices Y lo piensas Y de repente ves Que están llegando Tus amigos Y tu mejor amigo Llega Toca la puerta Y le abres Felicidades Muchos días de esto Felices Feliz cumpleaños Y saca una caja Y te la da en las manos Y dices ¡Ay! ¿Lo esperabas? No ¿Querías que te dieran un regalo? No Ni por aquí te pasaba ¿Sabes que si es la gracia de Dios? Llegó de sorpresa Llegó como nieve en verano Dice alguien Llegó así Y tú abres la caja Y es una autopista Lili le di Para que juegues Te pones ahí Con tu control remoto Feliz Porque No tenías una autopista El caso es que Algo gratuito No lo esperabas Ni lo pediste Ni lo deseabas Pero llegó Pero llegó Como una caridad Una descripción Muy apreciable De lo que es la gracia De Dios Este atributo divino Por parte de un escritor Americano Llamado Abraham Wood Es la siguiente Es la siguiente definición La gracia es el favor eterno Y totalmente gratuito Y totalmente gratuito De Dios Manifestado en la concesión De bendiciones espirituales De bendiciones espirituales No es compatible No es compatible con el mérito humano Es como querer Mezclar la luz Con las tinieblas Donde se prende un foco Ya no hay tinieblas Es como querer mezclar el agua Con el aceite No puedes Eso es querer mezclar Los méritos humanos Con la gracia de Dios Es imposible Ve conmigo por favor Si eres tan amable A Romanos 4 Romanos 4 Versículo 1 De Romanos 4 ¿Lo tiene? Dice así ¿Qué pues diremos Que halló a Abraham Nuestro padre Según la carne? Porque si Abraham Fue justificado Por las obras Tiene de que gloriarse Pero no para con Dios Porque ¿Qué dice la escritura? Creyó a Abraham A Dios Y le fue contado Por justicia ¿Por qué le fue contado Por justicia? Porque creyó Pero al que obra No se le cuenta Como salario El salario Discúlpeme Como gracia Lo repito Pero al que obra No se le cuenta El salario Como gracia Sino como deuda Más al que no obra Sino que creen Aquel que justifica Limpio Su fe le es contada Por justicia ¿Cómo le explico esto hermano? Le voy a poner Una parábola urbana Imagina Por un momento Que tú ¿Le puedo hablar de tú? Que tú Perdiste tu trabajo Te despidieron Recorta de personal Cerraste el negocio Porque no hay ventas Estás sin dinero Y uno de tus amigos En la iglesia Se da cuenta Tú estás en la iglesia Esperando de Dios Una respuesta Estás ahí No tienes con que comprar Víveres para tu familia Y llega tu amigo Y te dice Oye Ven a mi casa Te invito A comer Quiero platicar contigo Tú aceptas Le dices Muy bien Acepto Y vas a comer Y estás ahí en la mesa Comiendo con tu amigo Platicando Tu problema Cómo es que te despidieron Y estás ahí Y él te escucha Y de repente ves Es que al terminar de comer Él saca de su De su saco Un cheque Y extiende la mano Hacia ti Y te dice Te quiero hacer un regalo Aquí hay dinero Para que tú compres Víveres Para ti Para tu familia Durante un tiempo Te quiero regalar Te lo quiero regalar Él extiende la mano Y tú Cuando él extiende la mano Ves el cheque Y ves la cantidad Te haces para atrás De la mesa Te paras Y te vas corriendo A la cochera De su casa Y te pones a lavar el carro Te pones a lavar el carro Pero se lo dejas Ahí Lavas ahí Y luego ya Qué más Qué más Luego te vas al jardín Agarras las tijeras Y te pones a podar el pasto Y te pones a podar Y sude y sude Ahí pero grueso Sudando Y limpias el jardín Y lo dejas Así no Y ni jardinero eras Y luego ya De ahí Qué hago Qué hago Te vas a la cocina A limpiar los platos Barres y trapeas Sacudes Pintas la casa No tampoco ¿Verdad? Todo eso Y luego ya que terminas Cansado Llegas con tu amigo Y le dices Ahora sí Gracias por el regalo ¿Sabes qué te va a decir él? Te va a decir No Ya no es un regalo Ahora es un pago Que te debo Por todo lo que hiciste Que yo no te pedí Que hicieras Por cierto Hiciste tantas cosas Que déjame hacer Otro cheque más grande Porque te va a salir debiendo Lo que tú hiciste Fue evitar Que ese cheque Fuera un regalo ¿Qué hubiera pasado Si tú haces lo siguiente? Regresa la cinta Hasta donde estás comiendo Hoy con tu amigo Están ya Te limpias la comida Y te va A dar el regalo Entonces él empieza De nuevo ahí Oye Te quiero hacer un regalo Y extiende Extiende su mano Tú ves el cheque Te quedas quieto Agarras el cheque Y le dices Muchísimas Gracias Esa acción De tomar el cheque Y decir gracias Esa acción tuya Hace que el cheque Sea un regalo Y hace que la acción Del que te lo dio Sea un acto De gracia ¿Me expliqué? Eso es lo que tú y yo Acabamos de leer En Romanos Te lo voy a leer En la versión Dios habla hoy Permíteme leerte En la versión Dios habla hoy Estoy leyendo Romanos 4, 4 y 5 Ahora bien Si alguno trabaja El pago no se le da Como un regalo Obvio ¿verdad? Sino como algo merecido En cambio Si alguno cree en Dios Que hace justo Al pecador Dios le tiene en cuenta Su fe Para reconocerlo Como justo Aunque no haya hecho Nada que merezca Su favor ¿A cuántos les gustan Los regalos? Porque no cuestan Es por eso Pero que agradables son ¿Verdad? Mis hermanos Hay cristianos Gente que se dice Ser cristiana Mejor dicho ¿Verdad? O bueno Cristianos también Que cuando se encuentran En una situación difícil Claman a Dios Eso está bien Clamar a Dios En un momento difícil Es algo Legítimo Bíblicamente Y hay gente que Acongojados por una situación Claman a Dios Señor Ayúdame 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 Y Dios desciende Y te ayuda Él da su socorro Su provisión Y te saca adelante Lo saca adelante A personas así Y cuando ven que Cuando ven que Dios Ya Les dio a ellos El favor que necesitaban Para salir de ese problema Piensan así Ay Señor Híjole Que bueno eres conmigo Ahora si voy a ir A la iglesia Regularmente Ahora si Señor Voy a dejar Todas esas cosas Que he querido dejar Ahora si voy a dejar De fumar Ahora si Señor Ahora si porque Es más Señor Voy a ir con la pastora Vicky a decirle Que quiero entrar A maestros de niños Voy a ir con Chuy García A que me haga una audición Para entrar al coro ¿Por qué? Porque quiero servirte Señor Porque tú me has dado tanto Hay un engaño ahí Fíjese que hay personas Sirviendo en muchos ministerios Que entran Y duran uno, dos, tres meses Unos tres semanas Y se salen ¿Verdad Vicky? Se salen porque no era su lugar Se metieron Nada más porque quieren hacer algo Por lo que Dios les dio Obras Quieren pagar El regalo del cheque Se paran a lavar carros ¿Qué más hago Señor? Y el Señor Yo no te quisiera nada Es un regalo Ese es un extremo El cristiano desbalanceado Siempre se va a los extremos Por eso mismo es desbalanceado Ese es un extremo Hacer algo por Dios Que inconscientemente Los hace sentir Que están pagándole a Dios Lo que les dio Eso sucede hermano Y es igual De ofensivo para Dios Que aquel Que de manera ingenua Se pone algo en la espalda Se pone algo en la espalda Y se va de rodillas Hasta sabe donde Es igual de ingenuo Pero hay que comprobar Si es bíblico Hacer eso para pagarle a Dios Y pagarle a Dios Cuando saben que es imposible Mis hermanos Si le pagáramos a Dios Esa si fuera la deuda eterna No externa Eterna Si tú piensas así Es porque no entiendes Que la gracia de Dios Es gratis Y de manera inconsciente Las cosas que haces para Dios Te hacen sentir Que le estás pagando Sus favores Inclusive La salvación Hoy en día Aún entre cristianos Por ser semana santa No por ser semana santa ¿Cuándo saben Que la semana santa Todas las semanas del año Deben ser semana santa Para nosotros Todas Porque vivimos En santidad ¿Verdad? Muchos Que se andan destrampando Ahorita En su pecado En la carne Porque no han nacido de nuevo Van a querer regresar A la iglesia un día Y a retomar La gracia de Dios ¿Por qué? Porque ese es el otro extremo Dice La Biblia En la versión Biblia al día Y si es por gracia Ya no es por obras Porque en tal caso La gracia No sería gracia Romanos 11.6 En versión Biblia al día Ya no es por obras Porque en tal caso Si así fuera Ya no sería gracia Ya no sería regalo El lugar que ocupan Las obras En el tema de la gracia Debe ser bien entendido Por el cristiano Porque de lo contrario Se correrá el riesgo De caer en los extremos De los cuales uno Tú y yo ya Ya estuvimos hablando Ahorita Que es el de querer Pagar con obras La gracia de Dios Querer pagar con lo que haces Hay gente que se siente Tan mal Cuando no vienen a la iglesia Se les poncha la llanta Y Ay no Dios me va a castigar No te va a castigar Ahí haz tu servicio Ahí donde se te ponchó La llanta Ahí Ahí alaba a Dios Predícales a tus hijos Recoge la ofrenda Para que les des domingo La gracia de Dios Está en todos lados Pero que lugar Ocupan las obras Tenemos que mencionarlo Porque muchos Viven desbalanceados Como yo le decía Al respecto El otro extremo Consiste En creer Que en el marco De la gracia Las obras Ya no son necesarias Ah ya entendí Julio Ya entendí O sea Me puedo salir Del ministerio Puedo Hacer cosas Que me gustan De vez en cuando La gracia de Dios Va a estar ahí ¿Verdad? Espérame No Como dice la Biblia Pérense Del hebreo Tengan paciencia ¿Verdad? No Ese es el otro extremo Creer que las obras Ya no sirven para nada Otro extremo Ahora te desbalanceaste Pero para el otro lado Vaya conmigo nuevamente Hermano Efesios 2 Es el versículo Que leímos Pero vamos a leer El contexto Efesios 2 Por favor Efesios 2 Desde el verso 8 Dice así Nuevamente Lo leemos Para continuar Lo que sigue Porque por gracia Soy salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras ¿Para qué? Para que nadie Se glorie De manera gratuita Dios nos da La salvación Y lo único Que necesitamos Para poder recibirla Es ¿No lo leyó? Fe ¿Puede decir fuerte fe? Fe Es lo único Que necesitamos Para recibir La gracia de Dios Pero la fe No es el pago Por la gracia de Dios ¿Está de acuerdo conmigo? El hecho De que tú tengas Fe en Dios No le estás pagando Con tu fe Por la gracia La fe dice aquí Es el medio Por el cual se recibe No es un pago Es el medio Mire como yo lo pude Entender esto Yo tengo O conozco personas Mejor dicho Que se dedican A la agricultura A la siembra Y cosecha de maíz Ellos son una familia Y cuando ellos Cuando alguno de ellos La cosecha No le fue tan abundante Como al otro Este que le faltó Maíz Va con su hermano Y le dice Oye Este Me faltó Para alimentar Al ganado Para los víveres De la casa También Porque el maíz Es muy utilizado En la alimentación En los pueblos ¿Verdad? Me faltó Maíz ¿Me puedes pasar Unas dos o tres toneladas? Claro que sí Cada uno tiene Su granero ¿Verdad? Su bodega De maíz Algunos de ellos Se acostumbran Tener unas ventanas En las puertas De arriba del granero Porque como son Unas montañas De maíz O de otro tipo De granos Lo que hacen Es esto El que pidió El maíz Llega con su camión Y se estaciona Abajo del granero Poniendo Poniendo su camión Hacia la ventana Del granero Abren la ventana O la compuerta Y Ponen Del camión Pon hacia la compuerta Un canal Como de metal Muy pulido Muy deslizado Muy resbaladizo ¿Y Qué hacen con eso? Estacionan el camión Ponen el canal metálico Y desde arriba Empieza a dar palazos De maíz Hacia el canal Por la gravedad El maíz va cayendo Al camión ¿Verdad? Y lo llena rápido Rápido Se llena ¿No? El maíz fue gratis Imagina que su hermano Le hubiera dicho Oye Te lo voy a cobrar Págame A dos pesos El kilo El otro dice Está bien Te lo pago Al final Hacen cuentas Le pague el maíz Pero dígame una cosa ¿Qué tiene que ver El pago del maíz Con el canal Por donde pasó el maíz? ¿Qué tiene que ver? Nada Eso es La relación Que tienen las obras Con la fe ¿Cuál fue el pago Por el maíz? El dinero El sacrificio De este hombre Para comprar Su maíz Pero ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el artefacto Por donde pasó el maíz? El canal Metálico Por eso su hermano Le dijo No se te olvide el canal Tú puedes llegar Con Dios ¿A cuánto les gusta El maíz? Puedes hacer Palomitas Si tú puedes llegar Con Dios A su bodega Y decirle Señor Necesito Abastecerme De maíz Tú llegas Y Él te va a decir Muy bien Déjame abrir la puerta Las puertas de los cielos Las ventanas de los cielos Déjame abrirle Acomoda tu camión Porque algunos Necesitan Llenarse mucho Acomodas tu camión Y Dios te dice ¿Y dónde está el canal? Para poderte Abastecer de maíz Ah si ahorita lo traigo Lo pones Y Dios empieza A vaciar maíz A tu corazón A vaciar su gracia Tú y yo acabamos De leer en Efesios 2.8 Que somos salvos Por Di conmigo Medio La palabra medio Del griego ¿Sabe lo que significa? La palabra medio Aquí significa Día Y significa El canal de un acto Significa El medio A través del cual Significa Conducto El conducto Ese canal Solamente se usó Para que a través de él Pasara el maíz Y mientras más grande Imagínate si pones Un popote Pues grano por grano ¿Verdad? Pero si es un canal grande Desciende mucho Y rápido Sin ese canal Es imposible Que se vacíe El material Al camión ¿Sabes que eso Es la fe? Es Es el medio Por el cual Desciende La gracia de Dios A tu vida Lee conmigo ahora El verso 10 De Efesios 2 Estamos hablando Que no tiene nada Que ver el pago Con el medio Dice Efesios 2 Versículo 10 Porque somos Hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios Preparó de antemano Para que anduviésemos En ellas ¿Cuándo preparó Dios Las buenas obras Para que anduviésemos En ellas? Desde antes Que derramara su gracia Desde antes ¿Qué lugar entonces Ocupan las obras En el hombre? En cuanto a la gracia De Dios Mientras la fe Es el medio Las buenas obras Son el fruto Que produce En nosotros La gracia de Dios ¿Están notando La diferencia conmigo? ¿Si me explico? Mientras las Mientras Recibimos por medio De la fe La gracia de Dios Las obras Son el fruto No son un pago Por la gracia de Dios Es un fruto Que produce El hecho De que tú Estás siendo Transformado Son frutos Que producen en ti Los cambios Que Dios Está haciendo Y un cambio Que Dios Está haciendo en ti Es que de ser Una persona Egoísta Ahora eres Una persona Que da El primer versículo Que leímos Tú y yo Cuando empezamos Es Sed imitadores De Dios Sed imitadores ¿En qué? En que como Él es un Dios De gracia Que solamente Da Y da Y da Sin esperar Recibir Jesucristo Dijo Más bien Aventurado Es dar Que recibir Por eso Dios nos invita Que seamos Imitadores De Él Por eso Quiere Que hagamos Buenas obras Las buenas obras Son para que tú Hagas acciones Que manifiestan Que tú eres Una persona Que da De gracia Lo que recibes De gracia Lo que haces Para otros No es el pago A Dios Por su gracia ¿Me expliqué hermanos? No es Pablo les dijo A los corintios Dios puede darles A ustedes Con abundancia Toda clase De bendiciones Para que tengan Siempre lo necesario Y además Les sobre Para ayudar En toda clase De buenas obras ¿Por qué? Porque Dios quiere Que seamos Hombres y mujeres Que dan De gracia Lo que recibimos De Él De gracia Pablo dijo En esta misma Ocasión Que habló Con los corintios Les dijo Él aumentará Los frutos De vuestra justicia Las obras Son frutos Que Dios produce En nosotros Cuando nos ha sido Nos ha sido Revelada Su gracia Y nos ha transformado ¿Están de acuerdo Mis hermanos? Lo que tú haces En la iglesia Lo que tú haces Para Dios No es para pagarle Es para Agradecerle ¿Sí o no? Es por eso Que no quería Solamente hablar De un extremo El otro extremo Es Entonces ya no hago nada No Porque la Biblia Dice en Santiago 2 Que cuando alguien Tiene fe Pero no tiene Buenas obras ¿Qué pasa con esa fe? Está muerta Santiago dice Muéstrame tu fe Sin obras Pero yo te muestro Mi fe con obras ¿Cómo entran En acción Las obras Con la fe? En que las buenas Obras Son Acciones buenas Claro Que hacemos Entre nosotros Unos a otros Ayudándonos Para demostrarnos Que hemos sido Transformados por Dios Y podemos dar Como Dios nos da ¿Me expliqué? Esa es la intención De las obras ¿La fe qué es? La fe Es la seguridad De que Dios De que tenemos A Dios Allá arriba Y nos puede bendecir Y es el Y por medio de ella Recibimos la gracia de Dios Eso Es el lugar Es ese lugar Que tienen las obras Con respecto A la gracia Aunque la fe Es el medio Para recibir la gracia Sin obras La fe está muerta En esto consiste El equilibrio bíblico De un cristiano Que debe vivir De esta manera Confiando en Dios Siempre en que Dios Lo salvó por gracia Gratis Y haciendo buenas Obras Como resultado De la transformación Que ha hecho En nosotros Su gracia La gente que entra A un ministerio Y dura años Sirviendo a Dios Es porque sabe Que lo hace Para bendecir Al pueblo de Dios Y agradecer a Dios Que lo escogió Inmerecidamente Amén La próxima vez Que te acerques A querer entrar A un ministerio Piensa en tus motivaciones No te vaya a ir Al otro extremo Tampoco No, ya no voy Ya no quiero servir En ningún lado Julio Porque Ya entendí Y no voy a hacer nada No, no has entendido Hay que servir Pero para tener Una actitud Agradecida Con Dios ¿Cuál es la postura Que Dios espera De nosotros A partir de que Aceptamos ese regalo De la salvación Número uno Responsabilidad Vivir en la gracia Nos hace privilegiados ¿Sí o no mi hermano? ¿Cuántos son aquí Privilegiados? Yo te pregunto algo ¿Valoras ese privilegio? Bueno Dices que sí El que valora Un privilegio Toma una actitud Responsable Ante ese privilegio Y vive honrando Al que le dio Un galardón Sin merecerlo Sin merecerlo Es como una Anécdota que oí Hace un tiempo De un hombre Que era boxeador Y va y entrena Y hace todo Para ganar la pelea Él es casado Y su esposa Está ahí abajo Viéndolo Pelear Y empieza la pelea Y empieza a pelearse Y le dan una tunda Al pobre Pero gana Le dan un cheque Y llega a su casa Y su esposa Lo agarra Trae para acá ¿Quién peleó? Él Pero ella Se ganó el cheque Él fue vencedor En la pelea Pero ella Fue más que vencedora No peleó Solo le dijo A su esposo Gracias Y todo hinchado Y todo ahí Aunque sea Ve por hielo Mi amor Para ponerme aquí Haz algo Para agradecer Me costó A la hora Que se canta Un canto De agradecimiento ¿Verdad? Gracias Gracias Señor Y muchos así No sabes Que la gracia De Dios Es inmerecida Gratuita Y lo que es capaz De darte La salvación Por Cristo Y como no das Gracias Ve conmigo A Romano 6 1 Por favor Estamos terminando Romano 6 1 Dice así ¿Qué pues diremos? Perseveraremos En el pecado Para que la gracia Abunde ¿Está bien eso? Claro que no ¿Verdad? En ninguna manera Dice Pablo Porque los que hemos Muerto al pecado ¿Cómo viviremos Aún en él? ¿O no sabéis Que todos los que Hemos sido bautizados En Cristo Jesús Hemos sido Bautizados En su muerte? Porque somos Sepultados Juntamente Con él Para muerte Por el bautismo A fin de que Como Cristo Resucitó De los muertos Por la gloria Del Padre Así también Nosotros Andemos en vida Nueva ¿Cuántos se bautizaron En los últimos Bautizos que hubo Hace un mes Más o menos? Mira Lo que tú hiciste Fue ir A demostrarle A Dios Simbólicamente Que tú quieres Morir a tu pasado Y empezar Una vida nueva Porque fuimos Bautizados En el bautismo Mismo que Cristo fue Dice el verso 12 de Romano 6 No reine Pues el pecado En vuestro cuerpo Mortal No lo dejes De modo que lo Obedezcáis En sus concupiscencias Concupiscencias Es el deseo Desmedido De pecar De la carne Dice el verso 13 Ni tampoco Presentéis Vuestros miembros Al pecado Como instrumentos De iniquidad Sino Presentaos Vosotros mismos A Dios Como vivos Entre que? Entre los muertos Mis hermanos El que no ha recibido La gracia de Dios Ni la ha entendido Permanece muerto Porque como no Tiene algo Que valorar De parte de Dios Va a seguir pecando En contra de Dios Pero alguien Que valora Lo que Dios Le dio Para salvación Va a saber Que sabe inmediatamente Que es un privilegio Y se va a sentir Responsable De eso Y va a abandonar El pecado Esa persona Está viva Entre los muertos ¿Cuántos son vivos Aquí? Los que están dormidos Están vivos Yo sé que están vivos ¿Sabe por qué? Porque se pasan De vivos Porque se duermen Y creen que yo estoy Muerto Y que no veo Que están dormidos Desde aquí Están así todos Sí, sí, sí Estoy vivo Estamos vivos Entre los muertos Porque conocemos La gracia de Dios Y dice el verso ¿En cuál me quedé? Voy a leer El 14 Por favor De Romano 6 Porque el pecado No se enseñoreará De vosotros Pues no estáis Bajo la ley Sino Bajo la justicia Bajo la gracia Perdón Discúlpeme Bajo la gracia Mis hermanos La segunda Acción Que Dios espera De nosotros Para Demostrar Que hemos recibido Y aceptado Y vivimos en su gracia Es que somos Agradecidos Alguien que es agradecido ¿Sabe por qué lo es? Porque la Porque sabe Que la gracia de Dios No se puede pagar Con nada Alguien que se cree Recto por sí mismo No va a dejar De pensar nunca Que en sus propias fuerzas Le puede pagar a Dios Inclusive piensan Que venir a la iglesia Es un pago a Dios Eso no es cierto ¿Cuántos saben Que no es cierto? El agradecimiento Es la muestra Que le damos a Dios Reconociéndolo a Él Y no Y quitando de nosotros El pensamiento De que La gracia puede pagarse Antes se tenían Que ofrecer sacrificios Para que Dios Perdonara Hoy Cristo murió En la cruz Nos limpia De nuestros pecados Por el único sacrificio Que se hizo A través de Él Perfecto Una sola vez Y para siempre Y por ese sacrificio Nosotros sabemos Que ya no necesitamos Hacer otro sacrificio Nosotros Solamente el sacrificio ¿Sabe de qué? De alabanza El sacrificio Que a ti A mí nos queda hacer ¿Cómo cuesta Ese sacrificio ¿Verdad? Es el sacrificio De alabanza Dice Hebreos 13 15 Ofrezcamos siempre A Dios Siempre Por medio de Él Jesucristo Sacrificio Siga conmigo De alabanza Fruto de labios Dile Dile gracias Señor No ahorita En todo tiempo Es una satisfacción Muy especial La que sentimos Y lo digo Solamente por testificarlo La que sentimos Los que ministramos Aquí la adoración De que llega uno Al piano ¿Verdad? Y llegas Y hay gente que Llegan puntuales A la iglesia Y llegan Y ven que empieza La música Y empiezan así Solitos ¿Verdad Chuy? Señor gracias Están así Luego ven la letra Y están metidos En la letra Cantando con un corazón Esa persona Sabe que no le puede Pagar a Dios De ninguna manera Lo que Dios le dio Y si por allá En la esquina Ves a alguien Así como Así como así ¿Qué estará pensando? Ya vine Que ya se acabe Hace unos días Fue a las tortillas Hacer fila ahí Para comprar tortillas Y ya Por alguna razón En la máquina De tortillas Las tortillas Empiezan a salir Que parecen huevos Y con agujeros Y una señora Que estaba Que estaba delante de mí Compró sus tortillas Las vio Y se regresa Con el de las tortillas Oiga Estas tortillas Están re feas Están Parecen huevos Y agujereadas No las quiero Me espero A que salgan bien Yo me quedé Ay Dios mío De mi vida ¿Cuántas Así de personas ¿Verdad? Que quisieran Una tortilla De esas Para ponerle Un poquito De sal Y de chile O salsa mexicana O un bistec Bien asadito Allá No ya La una y media No ya Olvídese Del bistec Bien asadito ¿Cuántas personas Quisieran Esas tortillas Para ir A las colonias Esas Las colonias Marginadas Y llevar Una tortilla A sus hijos Descalzos ¿No? Es malagradecimiento Hermano Eso es Así se llama No es una exigencia Por un derecho Que tú Tienes Es que las tortillas Deben de ser Redonditas Y sin hoyos Es que eres Un malagradecido Es lo que pasa De todo te quejas En vez de darle a Dios Alabanza Le das Quejabanza ¿Verdad? A Dios se le ofrece Un sacrificio De alabanza ¿Sabes qué significa La palabra alabanza En este versículo? Búscalo en tu En tu concordancia Lo vas a comprobar Es una palabra Que se dice Ainesis Y significa Ofrenda de gratitud Ofrezcamos pues a Dios Por medio de Cristo Sacrificios de ofrendas De gratitud Dios no te pide Que te vayas Descalzo de aquí Ya sabe donde hermano Dios te pide Que seas agradecido Y que sepas En todo momento Que la gracia de Dios No te costó a ti Le costó a Él Y por eso Debemos darle gracias Amén Pablo les dijo A los corintios Gracias a Dios Por su don Inefable Les dijo en Segunda Corintios 9.15 Yo te invito A que te pongas De pie por favor Para terminar A partir de este momento Esto es entre tú Y el Señor Ponte de pie Y cierra tus ojos Por favor Y dile Señor ¿Cuántos pueden decir Gracias esta tarde? Dile gracias Señor Por tu misericordia Infinita para conmigo Levanta tu voz Iglesia Y dile Señor Jesús Gracias Yo no sé si un día Como hoy Yo no sé Cuál día fue El día que tú Veniste a morir Señor Y resucitaste De entre los muertos No sé Lo que sí sé Es que sucedió Y sucedió Señor Como la máxima prueba De amor por mí Y yo Señor Tratando de perseguir La salvación De alguna manera La gracia Me alcanzó a mí Tú me has alcanzado Señor Yendo yo Hacia un rumbo equivocado Con mis obras por delante Con haciendo cosas Creyendo que estas Me salvaban Tú me alcanzaste Por detrás Y me dijiste Aquí estoy No te cuesta nada Lo que yo te quiero dar Solamente sea agradecido Con el Padre Solamente Voltea hacia todos lados Y comienza a dar De gracia Lo que has recibido De gracia Que tus buenas obras No sean para pagar Me dice el Señor Que tus buenas obras Sean para demostrar El mismo amor Que yo tuve contigo Lo demuestres tú Con tus semejantes Vamos a servir a Dios Mi hermano Vamos a adorarle Vamos a exaltarle siempre Para ser agradecidos Por su amor Infinito E imposible De pagar Levanta tus manos Y dile Jesús Muchas gracias Muchas gracias Por tu amor Gracias por morir En la cruz por mí Gracias porque Tu sangre derramada Fue el pago Por mis pecados Y yo no tengo Ninguna deuda Lo único que quiero hacer Toda mi vida Y toda la eternidad Señor Es exaltar tu nombre Que es digno De alabanza A través de sacrificios De acciones De gracias Vamos a dar un aplauso A Jesús Amén Vamos a exaltarlo A Él Te adoramos Señor Gracias por tu misericordia Para con nosotros Gracias porque Dice tu vida En la cruz Gracias porque Me ha limpiado De mis pecados Gracias porque Tu gracia Señor Me alcanzó Gracias porque Te levantaste Entre los muertos Y me levantaste A mí Señor Y me diste vida eterna Gracias Padre Por tu Hijo Jesús Gracias Espíritu Santo Por guiarme En tu palabra A la verdad Que me hace libre Señor Te ofrezco mi vida Te ofrezco mi vida Señor Como una ofrenda De acción de gracias Amén Amén Aleluya